Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Y llevarte al espacio sin veras Tal como lo hace Superman Quisiera ser un superhéroe Protegerte contra el mar Regalarte las veas latias En un plato de cereal Comparte al espacio sin veras Tal como lo hace Superman Me tienes tan habilitada Todas mis fuerzas siempre van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Me siento tan normal Me siento tan real Que te vas al espacio sideral Y mis poderes no son nada Como lo hace Superman Quisiera hacerte un gran poema Usar el cielo de papel Usar las nubes como un tremor Usar las nubes como un tremor Y mis poderes no son nada Se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal No habrá que ser tan real No habrá que ser tan real Me siento tan normal No habrá que ser tan real Me elevas al espacio sideral Doctorleft las veas Y mis poderes no son nada Ya sé quéится Ya sé qué toma Ya sé qué tú Hay te laisser attention needle Gracias por ver el video.